La Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Arreola, ha convocado a que niñas y niños participen en la cuarta edición del Concurso Nacional de Dibujo y Pintura Infantil de 2024, que para esta ocasión tiene como temática Mares de Papel, Oceanos de Bibliotecas, para reflexionar acerca de la contaminación y cómo afecta a la vida marina. Este concurso es impulsado en conjunto al artista Araceli Santana y es dirigido a participantes de entre 6 y 15 años de edad. La dinámica es pensada como un espacio que promueve el derecho a la participación para que las niñas y los niños puedan expresar a través del dibujo y la pintura lo que piensan en torno a los temas en materia de educación y cultura. Las categorías en las que podrán participar son dos, categoría tiburones para niños de 6 a 10 años y categoría fulmares para niños de 11 a 15 años. Para poder realizar el dibujo, los participantes deberán leer el cuento correspondiente a su categoría que se encuentra en la parte final de la convocatoria, la cual ha sido publicada en la página oficial de Facebook de la Biblioteca Pública. Cada participante podrá inscribir un solo dibujo que no haya sido utilizado para participar en otros concursos. El dibujo debe ser realizado en cartulina o papel no mayor de 60 x 45 cm y no menor de 28 x 23 cm y la técnica y los materiales para elaborarlo son libres. En el cuerpo del correo electrónico, con el dibujo enviado, deberá llevar la siguiente información. Título de la obra, nombre completo y edad del niño o la niña que concursa, correo electrónico del contacto, madre, padre o tutor, localidad donde radica el niño o la niña, colonia, municipio y estado, teléfono para contacto y el medio por el cual se enteró del concurso. La primera etapa de la selección de materiales de dibujo para este concurso es hasta el 17 de marzo y la segunda será entre marzo y abril. Los materiales serán recibidos a través del correo actividadespiso1.bpej.mx. El dibujo deberá ser digitalizado a través de una fotografía o escaneo y enviado como un archivo adjunto. Quienes resulten ganadores del concurso recibirán un reconocimiento y su dibujo será expuesto durante un año en la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco. Los resultados se darán a conocer el 9 de abril por la biblioteca y la premiación será el 26 de abril. Para UDGTV, Canal 44, Eladio Quintero.